Lindo, guacho, hermoso de mierda ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, bombón del orto? El que editó el video es un genio Nah, es el uno Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, sentate, si me permitís Este video voy a usar este gorrito porque tengo los pelos que hace rato no paso una tijera por acá arriba Así que me voy a poner un gorrito así no te da incómodo vos, no te da incómodo yo y no se incomoda nadie, ok? Buenísimo ¿Cómo andan la maturbanda, pa? ¿Cómo andan, señora? ¿Cómo andan, señores? Pasen, vayan sentándose que hoy tenemos un nuevo video, un nuevo video hermoso como vos que estás sentado mirando esto La verdad estás muy precioso, muy preciosa, la verdad te comería besos hoy Bueno gente, yo me quiero poner un poquito maricón, quiero agradecerles porque somos más de 300.000 personas en este hermoso canal Lleno de gente hermosa como vos, lleno de gente fea como yo, pero bueno, al fin y al cabo lleno de gente Muchísimas gracias por eso, también muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando en Twitch ya que empecé a streamear Y ahí estoy siempre con ustedes charlando, mirando cosas, boludeando y siempre hay bastante gente mirándome Así que los quiero muchísimo, así que gracias amigo, gracias por verme, por visualizarme La verdad que sos muy importante para mi día a día Pero bueno, hoy aparte de feo y despeinado, estoy enojado Ustedes saben que en este canal somos muchos, hay mirar cosas en internet que son raras, que son graciosas Y que te dan ganas de salir del mundo, de cerrar sesión y desaparecer para siempre Este video no sé cómo se va a llamar porque tiene rejuntes de todos lados Tiene muchísimo contenido que te voy a pasar a mostrar ahora y bueno, vamos a ver si nos reímos o nos queremos pegar un tiro También me gusta reírme mucho de las cosas que pasan en redes, ya sean bizarras o cosas raras Así que hoy papi, toma asiento, querido amigo, querido amiga Porque esto se viene con todo papi, prepárate las nalgas Y amigo, antes de olvidarme te quiero contar que el 27 del 7 del 2020 Esos números coordinadísimos, espectacular amigo Voy a sacar mi primer tema, mi primera canción en otro canal que se llama K. Kenny Que va a estar abajo en la descripción Así que bro, si querés ir a verlo el 27, ahí lo voy a subir Andá hypeándote porque está bueno, lo vengo trabajando hace bastante, hace bastante Para empezar estaba en mi Twitter ahí tiradito en la cama relajado, un poquito de pana Esta es mi cama papá, esta es mi cama Y me encontré con que había chicos que se hacían llamar fuckboys Yo cuando lo escuché dije, ¿qué carajo es esta gente de especie? ¿Qué es esto que me voy a encontrar en internet el día de hoy? Resulta que los fuckboys son chicos que les encanta vivir la vida, ¿no? Les encanta estar con esta mujer, después con esta, después tomar, beber Y hacer todas esas cosas que haría alguien que está viviendo la vida en modo diablo, ¿eh? Viviendo la vida Entonces, a la hora de estar con mujeres, ellos aclaran que son unos fuckboys Y que no pueden tener una relación seria, ¿viste? Ellos son indomables Son unas personas que son tan hermosas que no pueden estar solo con una persona, no pueden Sí, te quiero Pero lo que no sabes es que te puedo hacer daño Jaja, soy un maldito fuckboy ¿Qué quieres que te diga? Me drogo Fumo Soy skate Tengo pierda en el cerebro Engaño a las chicas Pero por favor, papanata Eso es lo que soy yo, no puedo prometerte amor y rosas Porque soy un chico que está dedicado a la joda Loco, soy muy peligroso Soy un maldito fuckboy Me drogo Fumo Soy skate A mí me fascinan estos chicos porque andan a saber qué pasa por su mente No, la verdad yo soy tan hermoso y precioso que esta chica es linda y me gusta Pero yo soy un fuckboy Yo lo único que voy a hacer es engañar chicas Tomar y salir de fiesta No puedo hacer otra cosa porque para eso nací Simplemente soy un fuckboy Pero eso no se detiene ahí No se detiene solamente en unos simples tweets En unos simples chats con mujeres Porque los fuckboys no van a estar avergonzados de ser unas personas que les encanta salir de joda y engañar gente Van a estar orgullosos de que son lindos, de que son hegemónicos Y se van a mostrar en todos lados Y van a ser obviamente videos bastantes asquerosos y difíciles de mirar Demasiado difíciles de mirar ¿Quién es sin...? Ahí va, hola ¿Quién es ella? ¿Ella quién? ¿Yo? ¿De dónde saliste? Bueno, no importa Che, ¿no tenés shampoo por casualidad? Porque me quedé sin... ¿No? Bueno, no pasa nada Normal, normal de la vida Estás en tu casa, te estás bañando Te das cuenta que shampoo no tenés Entonces decidido a buscar shampoo Te vas a tu habitación Y de repente te encontrás a una chica parada mirándote Lo más normal del mundo es ir, mirarle Decir, ¿vos de dónde saliste? Bueno, no importa ¿Tenés shampoo? ¿Tenés shampoo? Como si la chica le fuera a decir Sí, no, no Mis sensores femeninos me dijeron que necesitaba shampoo Entonces me puse en el bocito y te los traje Hasta luego, Carlos Che ¿No querés? Vos Yo No, no, bueno No pasa nada Amigo, amigo, no Perdón, perdón, gente Este chico es un fuckboy Me había olvidado Me había olvidado Me encanta cómo se le meten a robar a la casa el chacal Y él te invita a bañarte con él Ah, bueno, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa más Mirá Mirá, no te conozco bien Ok, a ver Te voy a ser sincero No te conozco bien Pero Ahí va Mi amor, estás muy hermosa No te conozco Pero hoy estás hermosa ¿Querés que te meta el tronco, lares? No, te voy a tener que comer la boca Perdóname Ah, bueno Me voy a relajar Porque no puedo enojarme de entrada con el primer video Así que estoy relajado Vamos a ver el siguiente Fuckboy Así me vería arriba Y abajo tuyo Haciéndote el delicioso A ver No, no, no Pibes, no, no Andá a estudiar, pibe Por favor Tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Porque se vienen cosas peores Tranquilo porque se vienen cosas peores Dijo la Biblia Ok, ok El chabón te está tirando currículum El chabón te está diciendo Que en la cama es salvaje Que en la cama es un Otro salvaje Que no tiene cura Porque es un Un qué Decilo vos Decilo vos Dale, decilo vos Decilo vos Porque es un qué Un fuckboy No, no, no Les voy avisando Que este movimiento lengual Lo hacen dos o tres más adelante Los fuckboys Tienen la tendencia de moverte la lengua sensualmente Te aviso para que, para que te enteres Me encantan tus gritos Ven a hacer que me venga Dame Ok, 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 ok Ok, tiene, tiene sentido Tiene sentido, ok, ok Claro, porque los chabones son bonitos Son unas personas lindas, se lo ven Entonces ellos dicen Yo le muestro la lengua Una gurisa, una guacha, una chacala Automáticamente Baja al pozo a sacar agua No, no hay chance que no me dé bola No hay chance que no me dé bola Si le muestro la lengua Estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo Ese lo miré tranquilo Puse en mis caritas de asco Pero lo miré tranquilo Porque ya entendí Que ellos mostrando la lengua Levantan mujeres Yo si les muestro la lengua Se mean todas No la voy a mostrar, ok No la voy a mostrar Porque si no fuera No, en serio No te la voy a mostrar No te la voy a mostrar No, en serio Porque si te la muestro Cagaste ¿Te mojaste? Bueno, basta de estos chabones No los soporto más Vamos a pasar con gente random Siendo rara Y que quizá me va a hacer enojar Un poquito Un poquito no mucho, eh Un poquito no mucho No, abuela ¿Qué hace la abuela? No, Marta Marta, abuela Encima se llama Dulce Es re dulce esta señora Abuela, dale No me hagas estas cosas Abuela, soy youtuber No te podés poner a chapar gente en internet Porque me van a encontrar a mí Y van a saber que sos mi abuela Esta abuela mía Esta dulce es plaga Sos plaga, abuela Upá Buen tema Bueno Eso Mueva Va 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 No, no No, no Por favor Tu familia come En esa mesa Esta es la típica chica Que termina de mirar Elite De comer chocolate Mirando Netflix Y se pone hot Y te arranca a tirar video Así, viste Con el culo arriba de la mesa ¿Sabes los pedos Que se habrá tirado Mirando la serie Y después me pone el culo Arriba la mesa Y yo como guiso ahí Me quiero morir No, no La lengua No ¿Por qué? ¿Por qué esta gente? ¿Por qué saben que la lengua No es sexy que saques la lengua? No es sexy que saques tu lengua Vamos a seguir Perdón Me alteré un poquito No te duermas Hola, ¿cómo? ¿Qué pasó? No te duermas Sin que antes podamos orar juntos Ah, bueno Padre, gracias por la persona Que está mirando este video Sí Te pido, señor Que bendiga su vida grandemente Sí Padre, que cada uno De los deseos de su corazón Puedan ser concedidos Conforme a tu propósito Y conforme a tu voluntad Amigo, venís corriendo Me asustás Y cuando te pones a orarme Enfrente No me abrí los ojos No entiendo qué está pasando ¿Qué le pasa? Mirá el frame que lo dejé encima Cuida a su familia Donde quiera que estés Sí Señor Y que esta noche Sea una noche De mucha bendición Para su vida En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Amén Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que descanse Nah, este chacal me encanta Me cayó re bien Uy, mirá que me vengo a encontrar Mirá que me vengo a encontrar Yo le doy play Y me voy a sentar acá atrás Porque tengo miedo No Basta, basta En serio Basta Basta Sos hermosa ¿Sí? Sos perfecta No hay ninguna definición para vos Porque sos única Porque ¿Cómo, cómo? O sea, vos te viste en un espejo ¿Te viste? Sí, lamentablemente sí Me vi, me vi, me vi Me vi La verdad Que la belleza que vos tenés Es increíble ¿En serio? No la había visto nunca En este mundo Por favor Dejá, dejá De ser tan linda Porque me estás enamorando Me sonrojo Me estás realmente enamorando Enamorando Y eso está mal Está mal Está mal ¿Está mal por qué? Porque soy menor, Nahuel Porque soy menor Es que es imposible Es imposible Mirá la belleza que tengo enfrente Ya sé Dios, Dios, Dios Ya sé, no es necesario que me lo digas Te amo, te amo O sea, te amo Te lo tengo que decir Disculpame, Nahuel Está bien Está bien que me ames Está bien que me ames Pero era chiste lo de que soy menor Ya soy mayor Ya yo soy mayor Así que espero que no te desamores igual No tengo 12 No tengo 12 Disculpame Lo que pienso cuando me dicen que eres leche Se encarame encima de mí Ella es Ella es una bebé Dejen de sacar la lengua porque me pongo triste Me quieren hacer poner triste Dejen de sacar la lengua Claro, querés café con leche o café solo No te están pidiendo que te quieren tirar alefanto a la cara Yo creo que para proseguir Me voy a tener que poner estos lentes Que fui a comprar al oculista Tienen un filtro Por eso son rojos Que hace que estas porquerías que estamos viendo Las pueda sobrepasar mejor, ¿ok? Tienen como un filtro especial Que no sé Por ejemplo Se lo doy a mi novia Cuando me tengo que sacar la ropa Qué drogadicto Así que me los voy a poner Me los voy a poner A ver este Eso Eso Cachete Nalgazo Nalgazo What the fuck A ver esto A ver esto Ustedes saben El sufrimiento No, ¿qué pasó? El dolor que te causa ¿Por qué dolor? ¿Por qué? Saber que te encanta esa persona No Que te mueve el peso No Pero no podés decírselo No No podés Porque hay algo que no te deja Hay algo que No me lo vayas a hacer Y no sabes cómo va a reaccionar esa persona Y no quieres que se aleje Pero tampoco sabes Cómo mantenerla en tu vida Para que no te haga daño Para dejar de sufrir Perdón gente Perdón Me emocionó Me emocionó Perdón Me quiero pegar un tiro Esta clase de gente No tiene amigas O amigos que le digan Bro Desinstalate TikTok No Esto que estás haciendo Más que hacerme llorar Me está haciendo llorar Pero de la risa Yo soy una persona Que le gusta muchísimo el amor Y desde que encontré este video El amor Cobró otro significado en mi vida Miren el video Hay que tener mucho coraje Para estar con una mujer de verdad ¡Duranito! No cualquiera se anima a desnudar a la bondad ¡Eso! Una mujer de verdad es ilógica No entiende nada de la ley de gravedad Camina siempre Entre la fantasía y la realidad Ahí va Una mujer de verdad es amante de la libertad Ok No se puede atar sin despertar su tempestad Una mujer de verdad puede completarte Ok Pero nunca Nunca va a ser tu mitad Ok Mi mitad no Una mujer de verdad no es una princesa Me diga el amor Es mucho mejor Es la puta felicidad ¡Viva el amor! ¡Carajo! Ay no Mariano Martínez Me quiero morir Pará, pará, pará ¿Qué me dijiste? No dije nada ¿Qué querías escuchar vos? ¡De vos nada! Acá tenés No, no No, Mariano Mariano Me encanta porque Mariano Martínez Un actor argentino Le agarró la locura por usar TikTok Y es fantástico lo que generó en TikTok ¿Qué tal es ese lindo guacho? Hermoso de mierda ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, bombón del orto? No, no, no Mariano, basta Mariano Por el bien de tu carrera Desinstalás de TikTok Nadie te va a volver a contratar en la actuación argentina Si se diga así, Mariano Vení que te recabo besos Porque ya me tenés la re enamorada Y el chabón se hace el bonito Aprovecha porque sabe que es un ¿Un qué? ¿Un qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo sé que vos lo sabés! Un fuckboy Y los señores Los señores Por el amor de Dios Los señores Cuando hacen videos para internet No digan nada No digo nada Les voy a hacer una bromita a Cookie ¿Quién es Cookie? ¿Cookie es el perrito? ¡Mira la! ¿Qué haces? No puede ser No puede ser No puede ser ¡Mira la! Se re desconocía con el duero El perrito El encierro nos afecta mucho mentalmente Tú ¡Sí! Está pa' comerte Toda todita Hacia esta tú ¡Ey! Te ve tan rica Esa carita Hacia esta tú Hace que la nota nunca se No hace falta nada Si esta tú Traté de no cantar tan igual al cantante Porque me salta el copyright en el video Amigo, no cantes tan igual al cantante Por el amor de Dios El round Yo no sé ni qué hacer ¡Ah, sigue! Cuando estoy cerca de ti ¡Vamos! Tus ojos color café ¡Yeah! Se apoderaron de mí Muero por un beso de esas que no son de amigos ¿Que no son de qué? Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo ¿Qué bien que me caes, pibe? ¿Demostras que no le hace falta una cara bonita como lo del principio que sacaba la lengua? ¿Va a conquistar a las mujeres? ¿Vos me encanta eso entero? ¿En vivo? Pero yo... Mirá No te digo las cosas que te haría porque son ilegales ¿Alguien me explica la diferencia entre truenistas y mateístas? ¿No son lo mismo? Hay como 500 comentarios y todos son lo mismo Las truenistas son las que solo siguen a Mateo por su físico Y no les importa ¡Educame! Lo que hace Mateo, su personalidad Dicen que se saben las letras de sus canciones Cuando es todo mentira No saben nada de su vida, etc Ahí va Las mateístas sabemos todo de su vida Sabemos lo que es el exceso Llegar hasta donde está Nos gusta su música Lo seguimos por el free Todo Todo Y no lo seguimos solo porque es lindo Se enteran que marca papel higiénico caga Para que el culo no se la raspe cuando se lo limpia Saben todo las mateístas Por lo que vemos Vamos a seguir mirando Las mateístas estamos desde siempre Lo seguimos Apoyamos todo Su familia, sus amigos, su alrededor Desde que nació Usted de él Estaba pariendo a la madre Y ellas estaban ahí en la sala de espera Esperando Bueno, esperemos que nazca Mateo, chicas El mate Porque acuérdense que va a ser rapero Y nosotros tenemos que estar ahí ¿Para qué? Para hinchar las pelo Yo quiero saber Ustedes ¿Son turenistas o mateístas? Quiero que comenten en este video Diciendo ¿Soy turenista o soy mateísta? Yo me considero mateísta Yo soy super fan De Mateo No de Trueno De Mateo El mundo de internet Es así, señoras y señores Cosas que te hacen enojar Cosas que te hacen reír Encontrarte a tu abuela en TikTok Chapando con otro hombre Y más cosas Y más cosas Que si este video te gustó Le podés dar like Para yo poder hacer Una segunda parte De cosas O de personas que me enojan Básicamente Así que nada guacho Espero que estés atento Para el 27 Que va a salir mi primer tema Que te vayas a suscribir al canal Activar la campanita Que es muy Muy importante Lo mismo en este canal Si te gustó este video Suscribite Dale like Y nada guacho Espero que te haya gustado el video de hoy Como digo siempre Nos vamos a ver cuando me vean Y acordate que si te vas a hacer Un Twitter Subí un video ¡Moviendo la lengua! ¡Suscríbete!